Una avioneta se desplomó la mañana de este viernes en el sector conocido como Casa de Zinc, en la carretera hacia el Guasaule, en Somotillo, Chinandega. El piloto sobrevivió al accidente aéreo en Chinandega en el kilómetro 144 de la carretera hacia el Guasaule, específicamente en la finca Casa de Zinc, en Chinandega. La aeronave usada para labores de fumigación sufrió desperfectos mecánicos, estrellándose en el campo, según lo informado por testigos en el lugar. El piloto, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba realizando actividades de fumigación cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, se activaron los protocolos de emergencia y el piloto fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. Por el momento, no se han proporcionado detalles sobre el estado de salud del piloto ni las causas exactas del accidente. Las autoridades competentes están llevando a cabo una investigación para esclarecer el derecho. Para Noticias 12, Luisa Centeno.